Ay, cómo no adorarte, virgen divina, diosa magnífica, deida de mis aninelos más cálidos, cómo no lamer tu cuerpo, ensalivándote, preparándote, mi virgen de ritual en lunes puestas. Sobre la piedra te sacrifico, sobre la piedra del escándalo, la roca ancestral de este ritual. Ay, cómo no adorarte, virgen divina, diosa magnífica, mi daga te escarba, te perfora, te hunde, te sacrifica, este mes se te muere y nace en infusión. Servatilleridad, tu sexo derrama miel de ambrosias, una sangre cristalina, puro eglis y el dorador. Hay estrellas en tus ojos, el deseo que te enviaba, la pasión que te desnuda, lo que te abre en flor. Hay un imperio en tu sexo, un camino eterno. Hay un imperio en tus entrañas, un océano de placeres. Ay, cómo no adorarte, virgen divina, diosa magnífica, mi daga te escarba, te sacrifica, estremece, te muere y nace en infusión. Ay, cómo no adorarte, virgen divina, diosa magnífica, deida de mis anhelos más. Cálido, cómo no lameré tu cuerpo, ensalivándote, preparándote, mi virgen divina. Mi virgen de ritual en luna expuesta. Sobre la piedra, te sacrifico, sobre la piedra del escándalo, la roca ancestral de este ritual. Ay, cómo no adorarte, virgen divina, diosa magnífica, mi daga te escarba, te perfora, te hunde, te sacrifica, estremece, te muere y nace en infusión.